Es verdad, pero mi diablo sea real, porque lo siento, pero mi diablo sea real, y es delificio, el me ha lavado con su sangre carmesí, pero su dulce amor, hoy es para mi, el mi diablo sea real, porque lo siento, pero mi diablo sea real, me dijo Dios, yo te llamé a mi, a mi Dios, si, pero si yo sé, que esto es verdad, pero mi diablo sea real, porque lo siento, pero mi diablo sea real, y es delificio, el me ha lavado con su sangre carmesí, pero su dulce amor, hoy es para mi, pero mi diablo sea real, porque lo siento, 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 porque lo siento, pero mi diablo sea real, porque lo siento, pero mi diablo sea real, porque lo siento, pero mi diablo sea real. Gracias.